Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque vamos con una nueva noticia. PlayStation Store está regalando tickets dorados de 100 dólares entre sus usuarios. Efectivamente lo está haciendo de forma aleatoria, con lo cual te puede llegar o no te puede llegar. Siempre y cuando cumplas con unos requisitos mínimos. Estos requisitos es estar dado de alta a PlayStation Plus, obviamente, y también estar inscrito en recepción de emails promocionales. De esto que os va mandando publicidad, con lo cual son dos condiciones fundamentales para poder recibir este ticket regalo de hasta 100 dólares. Y aún así no lo aseguran, están haciendo buenos sorteos aleatorios. ¿Por qué lo hace Sony? Muy sencillo, porque ha cumplido PlayStation Store 10 años, con lo cual quieren celebrarlo de esta manera. ¿Y qué podéis hacer con estos 100 dólares? Muy sencillo, compras digitales, juegos, películas, DLCs, lo que sea, pero por el PlayStation Store. ¿Vale? Dicho esto, yo reclamo por supuesto a Sony mi ticket regalo. Le mando un saludo muy grande a Sony, de o me dan el ticket regalo o reviento a alguien. ¡Os reviento el ticket regalo ya! Bueno, en fin, no importa. Si no me lo dais, yo os sigo queriendo igual. ¿Vale? Un saludito, like, like, suscribirse y nos vemos en la siguiente. Vale, a seguir. Con Dios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!